para mi les que estoy jugando en arena no? lindo porque en arena wey perdiste? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! ¡Suscríbete! 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 ¡No, qué papás! ¡No, qué t폭! ¡Pámonos aquí! ¡No, qué ternos! ¡Qué ternos de izquierda pero no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, ¿quieres? Vámonos a calentar, compa. No, 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 no. ¿Estás listo para ver mi obra maestra? No, 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 no. ¿Vámonos a calentar, compa. eh 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 lo mapas que estaban antes como no sé que era tan salando nada entonces para un avión bus para mirar como hacer opciones el volcán antes de que pasara con el fin los lobos y la moto y subía hasta arriba todavía se bulleaba como era el cráter miraban a hacer esto si mo aqui hay trampa venga su compa ya tienes todo en realidad yo no voy a usar esa mierda no se ni porque la agarre carra concha de tu hermana ah la cague ahi esta ah la verga que no me querian salir los niles se cayo el compago otro escopetazo otro escopetazo que te cubre este esta bien ese es el misterio la verga no me esperes que eras mio ahi me se compro ahhh ahhh ufff 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 tan ufff ufff yo no te veo mi puta mano me cubre toda la verga dale pura pano ya mamela ah no te veo todo porque me quede ahí arriba no quería quedarme ahí arriba estoy monté a 50 nomás voy a cantar algo porque si no el jose jore ahí ay loco hay un verguero escopetazo que no se que me paso a la verga me desasteo ¿eh? me desasteo y eso que en eso me pegaste tu de 100 a la verga me dejó ir un poco a esta cagada monta este verga así no 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 agarren rápido porque se acaban las cosas compas ah se me olvida poner eso de que se cambian mas rapido las cosas que pedo sorry for that my friend no 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 mucha lata compadre un poco mas 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 No se compago y lleno Yo creo Que bueno ya mames como no te pegué otra vez loco ahi esta hombre no te pegué ahí está no te pegué pero la máxima si mor por eso me pegaste el escupetazo y no me cubrí no se di y creo que existen algo Me pegaste un pinche escopetazo de que antes hay como 140 se va a estar bien.